Cerquita de la zona colonial, donde está la alcance del Colón, allá, mi amor, había un encendido del árbol de la Navidad. Ay, pensaba que era un incendio. Un encendido del árbol, todo, fabuloso, y un espectáculo con Maridalia Hernández y creo que con Papa Molina, si más bien, no me equivoco, que dirigía la orquesta sinfónica. Mi amor, ¿qué pasa? Que María Cela Álvarez estaba para allá, llegó bellísima. Llamó a Nuria, Nuria, manita, ¿qué está haciendo? Vamos a darle un rumbón, paro de copé de vino y nos sentamos a ver a Maridalia. Dale, vamos, mano. Al parecer se pasaron de copas antes de llegar y caminando en plena zona, se fue por una alcantarilla. Por un contento. María Cela. Se fue por una alcantarilla. María Cela se fue por una alcantarilla. Por el dinero. Claro. Ay, perdón, señores. Señores, miren dónde estamos. Iré inicio. Sí, yo antes de entrar al concierto maravilloso de Plaza España hoy, de Maridalia y el Maestro Molina, me caí en una alcantarilla. Entonces, después de cenar y todos, se le ocurre a la señora Piera decirme, tú sabes qué, tú deberías ponerte un antitetánico. Y yo, yo, de verdad. Y después de pensarlo, de verdad. Y aquí estamos, a ver, González, mira al doctor, mira a la enfermera, mira a Nuria. Hola. A ver, aquí estamos, a Nuria. Hola, aquí con mi gran amiga, para evitar que muera. Lo peor es que en el carro, cuando le digo, yo no me voy a poner eso hoy, yo me lo pongo mañana, y dice ella, caramba, y la muerte por tétano es horrorosa. Es horrible, horrorosa, horrorosa. Así es ella, ustedes entienden, ¿verdad? Entonces, aquí estoy, porque ahora me están curando. Porque valiente que sí que es. Valiente soy, yo no he pegado a ningún... Señor. Chicos, necesariamente, no que esté tomando unas copas, nadie sabe. Puede ser que yo no esté muy acostumbrada a andar por esa zona, porque ella no hace mucha exposición pública. Puede ser eso, o puede ser también que Nuria le metió el pie, para que se cayera. Además también, Chanti, también hay que tomar en cuenta que una persona que supera los 50 años, tiene perebicia, catarata, tiene el premio, tiene miopía, o sea, no ven. Entonces, obviamente, la pobre doña, en taco, las calles son de piedra, se fue por el y la bella Nuria, aunque de verdad, su amiga, que estaba en peligro, no deja el asunto de la zapilla. Nuria, ahora, vamos a la antitetánica. Si María Sena se cayó aquí, en la zona colonial, ¿por qué no fue al hospital Padre y tuve que coger para Abel González? No, porque aquí hay una Abel González, mi amor, donde le cocieron a Nailie, ¿no te acuerdas? ¿La de ahí? ¿Esa no es Abel González? Claro que sí. ¿Esa no es Abel González? ¿Abreu y una Abel González? ¿Abreu? ¿Qué es que Abel González solamente hay una? No, recuerda que estaban lejos ya, y hablando fue que ella le dijo, mi hija, debería ponerte la... No, pero eso fue... Entonces dijo, ah, el tétano... ¡Te vas a morir!